Si tienes dolor de muñeca o notas la movilidad de tu muñeca reducida, te invito a probar esta movilización pasiva para mejorar tus síntomas. Lo mejor de fisioterapia a tu alcance siempre en tu móvil. Descarga la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Fisioterapia a tu alcance. El dolor en la parte dorsal de la muñeca es muy común. Suele aparecer cuando realizamos ejercicios de carga, como por ejemplo las flexiones. Si notas un pinchazo al hacer este tipo de ejercicios o notas que la movilidad de tu muñeca se encuentra reducida, te animo a probar este ejercicio. Antes de comenzar, evalúa la movilidad de tu muñeca. En activo deberías tener unos 85 grados de flexión y 85 de extensión. Necesitarás dos cosas. Uno o dos libros gordos y una banda elástica. Haz un nudo en la banda elástica y colócala en la pata de una mesa. Mete tu muñeca por dentro de tal manera que el elástico quede tenso y apoyado en la parte dorsal de la muñeca, tal y como te muestro en pantalla. Apoya tu mano abierta sobre los libros y lleva tu muñeca hacia flexión dorsal a través del antebrazo, manteniendo el codo en extensión total, trabajando el movimiento en rangos libres de dolor. También puedes probar a realizar movimientos de supinación, tanto desde la posición de partida como combinando ambos movimientos, supinación y extensión de la muñeca. Es un movimiento más sutil y más difícil de llevar a cabo. Como puedes ver en el vídeo, deberías intentar girar tu antebrazo como si quisieras llevar la mano al exterior sin mover la muñeca. Realiza el ejercicio durante uno o dos minutos movilizando la muñeca en rangos en los que no exista dolor varias veces al día. Una vez completado el ejercicio, vuelve a evaluar la movilidad de tu muñeca. Deberías notar un alivio del dolor y una mejora de la movilidad. Muy bien amigos, esto ha sido todo. Espero que esta automovilización os ayude a liberar la muñeca y a aliviar su dolor. Si has llegado hasta aquí, es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calva. Sea cual sea la razón, espero que puedas compartir el vídeo con aquellos que lo necesitan. Si lo que buscas es una atención personalizada y un programa de ejercicios para dar solución a tu lesión, puedes contactarme en mi nueva plataforma, tufisio.online, para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo y espero verte en el próximo vídeo.